Hola amigos de Botineros, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pedirles, primero saludar a toda la gente, por supuesto a toda la audiencia, pedirles a ustedes, recordar un momento muy grato que ya han pasado prácticamente 22 años, San Lorenzo Racing de Córdoba, una jugada extraordinaria que era muy común en aquellos tiempos poderla hacer, hoy la disfrutamos sobre todo, fue en el lado derecho el ataque de San Lorenzo, Arco Norte, es una jugada importante que se hizo en ese partido, el cual el resultado nos permitió el 1-1 y llegar a una instancia decisiva y final. Creo que ahí Maxi Salas, que después fue vendido a Talleres de Córdoba, me parece, a quien yo le hago la famosa bicicleta. Así que bueno, espero que la disfruten, que la recuerden, les mando un fuerte abrazo de gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!